¿Quieres estudiar Marketing y Publicidad? CESUR te damos la oportunidad de poder alcanzar todas tus metas. ¿Dónde nos encontramos? En el Centro de Transportes de Mercancías de Mala. ¿En qué nos diferenciamos? Personal docente altamente cualificado, además de un buen equipamiento para impartir clases de calidad. Nos adaptamos a las necesidades de nuestros alumnos, impartiendo clases con grupos reducidos y dando un trato personalizado. Prácticas formativas. Contamos con un programa de prácticas muy amplio para que puedas elegir entre las mejores empresas del sector. Además ofrecemos la posibilidad de realizarla en varios países europeos. Llámanos e infórmate. Gracias por ver el manually. Los titulares son los específicos del sector de Mercancía de Mala. Patrón acomp vista del tipo de东 luxury, orpun souffar elrator. Dei, por favor. Patrón acomp plutôt. Y nos cuent ch Coastal acompá.